Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a El corazón va latiendo por ti más fuerte, na-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a Baby, na-a-a-a Na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!